Este vídeo está patrocinado por G-Round, una plataforma gratuita en la que podréis testear juegos indies totalmente gratis. Todo lo que tienes que hacer es registrarte con un enlace de la descripción, descargarte el cliente de G-Round y empezar a jugar. Hay juegos nuevos cada semana y por cada uno que pruebes y les dejes tu like y tu review, ganarás G-Points, los cuales podrás canjear por varios productos como ratones gaming o teclados mecánicos. Recuerdo que G-Round es totalmente gratis. Si te gustan los juegos indies, regístrate ya. ¿Qué pasa chicos? Soy Herier, bienvenidos a un nuevo episodio de Primeras Impresiones Dwarf Glory Death and Loot, un roguelike autobattler que está en un estado muy, muy, muy alfa. Bueno, versión 0.7 tampoco está muy alejada del oro 0.0, ¿vale? Vamos a echarle un vistacito. Es un vídeo patrocinado por G-Round, ¿vale? Tal como hemos mencionado al vídeo. Tenéis el enlace de la plataforma en la descripción si queréis probar el juego, totalmente gratis. Y otros tantos, hay ocho siempre en constante movimiento. Los dos más antiguos se van y entran dos nuevos cada semana o cada dos semanas más o menos y podéis jugar totalmente gratis. Podéis dejar un feedback que los desarrolladores lo aprovechan muchísimo para pulir sus juegos y en definitiva es como si hicieseis de beta testers de juegos indies, ¿de acuerdo? Las reviews y las encuestas que hacéis para cada uno de los juegos después de probarlos os acumularán G-Points y con los G-Points podéis canjearlos por premios, ¿vale? Periféricos, como teclados mecánicos, ratones, cascos inalámbricos, lo que sea, ¿vale? Tenéis enlace en la descripción. A mí particularmente, si entráis en el enlace o suscribís o te cargáis en Launch o lo que sea, probáis algún juego y dejáis una review, sobre todo dejar reviews si ya tenéis cuenta, a mí particularmente me ayudáis infinito, ¿vale? Muchas gracias ya a los desarrolladores también. Vamos a probar Dwarf, Glory, Death and Loot. Lo dicho, es un roguelike autobattler que llegará este año, próximamente, no hay fecha todavía. Tuvo que estarán testeando y demás y quieren probar qué tal va. Tenemos como un escuadrón de goblins o de enanos, de goblins, de enanos, y vamos equipándolos, ¿vale? Como que los vamos poniendo en cierta disposición de defensa o de ataque. Les ponemos loots, equipamiento, y pelean entre ellos, ¿vale? Contra otro grupo de enanos. Está guapo, tío. Está bastante guay. Como siempre os digo, son juegos que están en early. Muy early, más que early, están en alfa. Menús, assets, sonido, animaciones, cinemáticas, todo está sujeto a cambios. Es bastante provisional para que la gente pueda probarlo y poco más. Vamos a probar simplemente cómo va el juego, ¿de acuerdo? ¿Qué es esto? Vale, estos son los diferentes tiers que vas comprando como si fuese el TFT, ¿no? Pero claro, me dejas aquí y no sé muy bien qué estoy haciendo. ¿Cuánto oro tengo? Tengo 500, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que comprar, tío? Tengo orco de lanza. Creo que son los que tengo, ¿verdad? Bounty 90, experiencia 2. Comprar. Ah, vale, esto es lo que tengo. Este es mi equipo. ¿Puedo tener hasta máximo? A ver, oh, 10. Le pongo... Vale, lo convierto en arquero, ¿no? Archer, va a destreza. Caballero, va a estamina. Y caballero, a estamina. Vale, ¿y cómo sé yo qué es lo más óptimo? Puedo poner un tanque, ¿no? ¿Y esto? ¡Hostia, le he puesto un escudo con la lanza! ¿Y esto? Esto hace 1 a 2. ¿Y esta arma cuánto hace? 5 a 10. Voy a dejarlo así, ¿no? ¿Y puedo comprar esto? Ah, no. ¿Cómo compro enanos? Vamos a pelear, a ver qué pasa. Vale, tienen barra de vida, ok. Pelegan de forma automática. Contra 2. Ah, gano, ¿no? Esto está... Vale, vale, vale. Hay que entender todavía los combos y demás, ¿no? Daño. Todo esto está sujeto a cambios. Recordad que estos son assets provisionales. Son menús, son tooltips. O sea, esto que veis, este recuadro aquí, las letras, todo es provisional. Es como lo más básico para que puedas jugar, para que sea jugable. Cuando actualicen todo esto... Vale. El juego se autoguarda después de cada batalla. Ok. Estoy grabando, tengo audio. Sí. Batallas ganadas, una. Tiempo a 0.14. Ah, mira, mira. Reclutar. Vale, recluto otro, ¿no? Corna divina. Voy a comprarlo. Ah, vale, que tienen diferentes cascos. O sea, les puedes cambiar todo. El casco y el arma, ¿no? Helmet all. ¿Dónde veo...? Coño, esto le da 6 de stamina, 8 de wisdom, inteligencia y peso. Esto no da nada, ¿no? ¿Le puedo dar otra lanza? No. Lo pongo delante. 2 de 5. Ah, aquí. Aquí. Vale. Arrow gain. 80. Dispara 7 flechas a la vez. Ok. Estrísticas principales, secundarias. Level 1. Vale. Esta es la experiencia. 2 de 5, para que suban de nivel, ¿no? Experiencia necesaria, para el siguiente nivel, 5. Siguiente batalla, 2 de experiencia. Mira, lanza, no sé qué. El casco no da absolutamente nada. No le puedo poner otra lanza, ¿no? Ya la probamos y no funciona. ¿Y a ti? No. ¿Y a ti? No. Me gusta que te ponga lo que pierde. Me mola mucho eso. Vamos a dejar de guerra. Dos orcos. Podemos aumentar la velocidad aquí. Eh, un cofre. Está guapísimo. Me han dado un arco. Ok. Vale, el arco... ¿Por qué no puedo reclutar nada? Ah, vale. Que puedo elegir contra qué pelear. Ok. Esto es un... Esto es un orco lancero, orco buckler. Me da 100 de oro y 2 de experiencia. Esto es uno solo. Por lo cual, te da menos oro y menos experiencia. Estos son más sencillos. Ok. Vale, el arco es mucho mejor que la lanza pocha esta, ¿verdad? De lejos, tío. ¿Cómo vendo las cosas? Ok. Mira, estos suben ahora de nivel. Vale, vamos a pelear esta batalla, ¿no? Es que me gustaría que los arqueos se quedasen atrás. Vale, pero ganamos. Victoria. Viste, se los cargó a los dos. El Gambirlun se los cargó a los dos. El mamonazo. Daño 165. Estos no han hecho nada. Uh, el arco no me mola, ¿eh? Las flechas que se queden clavadas en un personaje ralentizarán su movimiento un 5%. Hasta un 30. Vale, esto es un... Báculo divino. Sacerdote. ¿Esto? Capa. Da hasta mina fuerza, no sé qué. Vale, me pongo para las dos cosas. Ah, hostia, hay que mejorar esto. Para que nos den cosas mejores, claro. 10.000 mejorarlo. Se han fumado cuatro porros, ¿no? Vamos a hacer una cosa. Vamos a cambiarle el arco. A este. Porque tú tienes set divino, ¿no? No, priest. ¿Qué habilidad tiene esto? Cura al aliado más crítico, ¿no? O sea, con la vida más reducida. Por 108. Y remueve todas las flechas. ¡Ja, ja! Pero también puedes atacar, ¿verdad? Sí. Vale, la capa se la vamos a poner al puto pro que es este. Oye, te ha subido nivel, level 2. Y este arco... ¿Se lo podemos poner a...? No. Es que él tiene que ir en melee, porque tiene el escudo. Deja el arco aquí. Vale, vamos a pelear contra ti. Mira, mira, mira. Curando. 18, 18, 18. ¡Toma! Este juego está guapo. Este tío es Dios, ¿eh? El Gambirlum este. Hay que... Hay que... Ponerle cheto. Casco de mago. Wisdom, inteligencia, velocidad... Vale, puesta 75. No voy a comprar nada. Coño. 2 y 2. Esto ya empieza a ser difícil, ¿eh? Vale, mi healer aguanta. ¿Qué es la barra amarilla, gente? El ultimate, ¿no? O la habilidad... No. Vale, han subido nivel unos cuantos. Nada de loot, ok. Bastón eléctrico. Esto es para mago con el casco de antes, ¿no? Daño 4, 9, no sé qué. Podemos terrerol. 305. Gente, pero no podemos mejorar. Ah, mira, va aumentando esto. Ok. Va aumentando también eso. Vale, pues... Level 3. Level 3, level 2 y level 3. Ok. No tiene ultimate. Él tiene stocks que vet, que es lo de curar, lo de ejecutar. Creo que mataba a un enemigo que tenga poca vida o algo así. Hace 34 cuantios de daño. 25 por muerte. Y causa sangrado. Mata cualquier objetivo por debajo del 25% de la vida. Y activa el ejecutar otra vez cuando matas. El arco no me gusta, ¿eh? El arco es un poco pocho. Me gustaría reclutar más bichos. Vale, tenemos un front laner, tenemos un healer, tenemos DPS. Me lo han tirado a la puta. ¿Dónde está? Ahí. Vale, cofrecito. Mi equipo está muy roto, ¿eh? Encima se curan. Otro arco. Basta, ¿no? ¿Qué es esto? Red Steel Shoulders. Estos son nombreras, creo. Vale, ¿a quién le ponemos las hombreras? Al papi, ¿no? Ah, vale, hombrera. Ok. Pues se ponemos al tanque, ¿no? Le da estamina, le da fuerza y le da peso. Vale, ¿qué significará lo del peso, gente? Mira, parece que puedes ponerle como trinkets, ¿no? Voy a vender un arco de estos. Vamos a meter un reroll a la tienda. Dagas. Mira, otra capa tocha de esta. Reroll cost 0, ¿por qué? Martillo de guerra. Espera. A ver. Espera, quédate atrás. Así, ¿no? A ver qué tal así. Hay que quitar la lanza pocha esa, tío. No, le doy a reroll sin querer. Quería darle batalla, tío. Vale, perfecto. Les dejo atrás. Más o menos. Dios. El martillazo que le ha dado. Tengo muy buena front lane, ¿eh? Hostia, Steel Helmet. Esto va para el nuevo. Cliver Orc con ejecutar. Cuidado, ¿eh? A ver. Espera. Que ese casco es Dios, ¿no? Igual está muy lejos. Espérate. Así. Mmm... No voy a comprar nada. Dios, qué pedazo de arma. Dios, me están haciendo mucho daño, ¿eh? Vale, ya está. Pega muchísimo. Este juego, Dios. Ok. Ah, no tiene un reroll, ¿no? Martillo de ira. Coño. Lo compro. Una mano, ¿eh? Le quitamos la lanza pocha a esa. Y dame otro de estos, tú. Vale, le quitamos la lanza pocha. El mierdas este. ¿Y cuánto va a ganar? Mira todo lo que gana. Increíble. Y al nuevo... Vamos a ponerle otro arco. Ya está. Es que el arco es mejor que el al... Ah, pero esta lanza es mejor. Ah, sí. Sigue siendo una mierda, ¿eh? Vale. Coño, ¿esto qué es? Orco de... Mago de fuego. Vea. Nah, estoy que arraso, ¿eh? Estoy que arraso, cabrón. Eh... Uh... Vale. Hombreras divinas. Las puedo comprar por 90. Voy a comprarlas. Y se las... Eh, mira. El casco este se lo vamos a poner a... Sabiduría, inteligencia, velocidad. Se lo voy a poner a este mientras tanto. Y estas sombreras... Me voy a perder esta mina, no sé qué. Pa' ti. Por la velocidad, más que nada, ¿sabes? Vale. ¿Cuánto me ha quitado? Creo que nos vendría bien otro enano healer. Eso es gratis. Anillo del trueno, artefacto. Único. Menos 55% de daño del trueno. Recibido. Los hechizos de trueno del enemigo priorizarán a este portador y recuperarán 10 de maná. Tomo de insight. 25% de experiencia de batalla obtenida. Ganas una inteligencia al subir de nivel. Menos 5 de velocidad y más 15% de peso. Ganas nivel... Y 30 de oro al subir de nivel. Este es mejor, ¿no? ¿Lo he cogido? Sí. ¿A quién me pongo esto? A este se lo voy a poner. Ah, no. ¿A quién se...? ¿Y qué hago con esto? Se vende por 1500. Artefacto. Esto es para todos. Lo mantienes aquí ya, ¿no? Es para todo el mundo. Vale. Hostia, esta batalla es dura, ¿eh? Cuidado con esta batalla. ¡Buen martillazo! Dios, ganando un poco de espacio. ¿Otro martillazo? ¿Se viene? Toma. Nos lo pasamos. ¡Brutal! Hombreras de asesino. ¿A alguien le hace falta a hombreras? Sí, a todos. ¿Las puedo comprar o puedo meter un reroll? Estamina, fuerza, destreza, velocidad... No, voy a pillarlas, tío. Y se las damos a... ¿Quién hace más daño? 11 a 15. Nada, a ti mismo. Vale. A pelar esto. ¡Tú! A ver, ¿más velocidad? Nada, me gusta ver lo que pasa, ¿eh? El martillazo. Ese es Dios, ¿eh? Tío, otro healer sería increíble, ¿eh? Otro healer sería una pasada. Corona divina y otra hacha de batalla, mamá. Báculo eléctrico. ¡Uf! Cuidado con esto, ¿eh? Vale, podemos poner esto. Mientras tanto, algún mindundi de estos. Y esta hacha podemos cambiarla. No merece mucho la pena, pero guárdala por si acaso, ¿no? Wizard Staff. No. Dwarven Dual Axe. ¿Cómo va esto, por cierto? Mira, 13%, 2, tal, tal. Míticos aún no salen, legendarios, sí. Dwarven Dual Axe. Podemos probarlo aquí, ¿no? El Dual Axe este. Pierde daño, pero gana mucha estamina, ataque speed. ¿Lo probamos? Vamos a probarlo nada más. A ver qué tal. Contra esta batalla, que es fácil. Se me muere uno, ¿eh? Ah, no, hemos ganado. Casi se muere este. Es muy rápido este tío, ¿eh? Es muy rápido. Si quieres añadir un hint al juego... Ah, vale. Un hint es un consejo, ¿no? Dámelo. Hombre, hace la ira, no sé qué. Se lo voy a dar a este, porque este tiene el martillo de la ira. No sé si hace algún tipo de combo, ¿eh? Hammer of Wrath. Y Soldier of Wrath. Pero no hace ningún combo, ¿no? Stats Base Growth Items Special. ¿Cómo? Vale, pues eso se lo ponemos a este mismo. Prefiero el arco, tío. La verdad. ¡Peleamos aquí! Esta batalla es dura, ¿eh? ¡Se me muere uno! ¡El fénix! ¡Dios! ¡Qué... ¡Qué paliza! ¡Casi me matan, tú! Escudo divino. Escudo dorado, perdón. ¿Y esto? Más cara de asesino. A ver. ¡Ah, que los pierdes para siempre! ¡No me digas eso! Los pierdo para siempre, tío. Mis mejores guerreros. Y pierden las armas y todo. ¡Ah! Estoy fuera, ¿eh? ¿Y de coña? Vamos a pelear aquí. Pierden las armas. Pierden todo, tío. Este es buenísimo. Este pavo, ¿eh? ¿Y el healer? El healer se ha quedado atrás, ¿no? Ni aparece aquí. Este tío es rapidísimo. Wormblade. ¡Oh! ¡Wow! ¡Bien, tío! ¿Esto le mejora a alguien? A él, pero entonces no podría ponerle escudo, ¿verdad? ¿Qué prefiero, tío? Prefiero el escudo, realmente. Estamina 10. Probabilidad de bloqueo 5%. Déjalo aquí. No. A ver por culo. Vale, combates fáciles. Vamos a por combates fáciles como este. Necesito nuevos goblins, ¿eh? Es que me los han matado, tío. O sea, que tienen permadez, los goblins. Cuidado con eso, ¿eh? No broma. Oye, curame al goblin, ¿no? Es que el... Hostia, es muy rápido. El healer se queda atrás, ¿lo veis? El healer se queda atrás. No llega ni a curar. Archer orco de nivel 5. Pyke orco de nivel 5. Mamá. ¿Qué cojones? Ogrul de Mutilator. Puede ser el final, ¿eh? Gente, puede ser el final. Ogrul de Mutilator. Esto es un boss. Daño 50 y... Esto es un boss. Vamos a perder aquí. Vale, tengo que poner al healer por aquí, ¿no? Este que avance rápido. ¿Probamos o qué? Nada, vamos a morir. Vamos a perder aquí. O como mínimo nos matan al... Nos matan al pro, que es Hagan Virlum. Nos lo van a matar fijo, ¿eh? Level 1. ¿Qué son level 1 estas mierdas? Gente, hemos venido a jugar, ¿no? Míralo. Buen healing. Me está cayendo como una lluvia de algo. No puedo bajarme a nadie. No paran de curarse. Perdemos. Perdemos 100%. No para de curarse el cabronazo. Buena cura, chaval. ¿Vale uno menos? ¡Cura, cura! ¡Dios! ¡No lo hemos hecho sin perder a nadie! ¡No te puedo creer! Staff of Water. Esto es para el sacerdote. Lluvia cura a ti. Vale. Espérate. Esto es para el healer. No hacemos daño. Me da exactamente igual. Pues podríamos poner otro puto healer, ¿no? A ti. Doble healer. Nos falta gente, yo creo, ¿eh? Nos va a faltar daño. Vale, una batalla fácil, va. Lluvia curativa. Ahí está la lluvia. Vale, ok. Más que el asesino, guapa, ¿eh? Warhammer. Mira, le mejora mucho a este. ¿Y el martillo a este? ¿Y el martillo a este? Execute, ¿no? Execute. Y el martillo a este Shatter. ¿Qué hace el Shatter? Hace daño en un área. Empuja a los enemigos y daña... Ah, vale. Es martilloso. Es mejor que el Execute. Yo creo que el Execute es mejor, tío. Yo creo que el Execute es mejor, ¿eh? No sé. ¿Y esta qué tiene? Incrementa la velocidad de 25% y parria todo el daño. Me lee durante 3,5 segundos. Joder, es bueno esto, ¿eh? Pierdo esta mina. Pierdo de todo, ¿eh? Si le he caído eso. Voy a seguir con esa. Pero quiero buscar Goblins, tío. Uh, dámelo. Eso es un escudo. Frostsinger. Báculo de hielo. A ver, vamos a quitarle... Un arc, un esto. Nadie puede llevar escudo, ¿no? Me faltan Goblins, chicos. Es que no me dan Goblins. ¿Por qué no me dan Goblins para contratar? Aquí, gracias. Coño, de la madre. Vale, ¿qué le damos a este gilipollas? Deberíamos ponerle delante, ¿no? Ah, es un martillo de dos manos. Tócate el nabo, tío. Ahí está mina. ¿Perdemos fuerza? No. Vale, tira para adelante. Vamos a pelear contra estos mierdas. ¡Tú, huevo! Vale. Está rota la lluvia, ¿eh? Está rotísima la lluvia. Ahora... Coño de la madre. No Translation Fan. Vale, Elite Orc. No. Aquí hay otro más. Se viene, gente. Hay que intentarlo. ¡Uy! Ha cambiado el escenario, ¿no? Por favor, los arqueros. ¿Queréis darle a quien debéis darle? Por favor. Ganamos, creo, ¿eh? Joder, que sí gano. ¡Joder, que sí gano! Ese es el Elite. Ejecútalo, ejecútalo. No tiene maná. Ahora sí. Ejecútalo, coño. ¡Ja! No hay reliquias. ¿Otro de estos? Más experiencia. Uno inteligencia que se subió de nivel. Poison Vial. 5% de probabilidad de envenenar el ataque. Aplica stacks de veneno. Vale. Bien, objetivos únicos de Ultimate. Ganas uno de estrés al level up. 5% de crítico y 20% de daño crítico. ¡Hostias! ¡Qué bueno! Prefiero esto, ¿eh? Vale, le sustituimos la espada. Esa espada la tengo. Aquí. ¿Tenéis todos cascos? Ah, mira. Tengo dos magos de hielo. No, perdón. Tengo un mago de hielo y dos healers. Y luego dos meles. Voy a llevar esto. Y no sé si llevarme esto también. A ver si es mejor que el de alguien. Ay, no tuve que haberlo vendido. Tuve que haberlo cambiado por aquí. Vale, una batalla fácil esta, por ejemplo. Creo que es fácil. Tío, el martillazo. Oye, el ataque de hielo ese que nos empuja todos para atrás también. Cuidado, ¿eh? Ese, 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 ese. ¡Qué brutal! Este juego es increíble. Vamos a reclutar otro. Mira un boss. Vale, tenemos un tontito. Vamos a darle esto, que supongo que es mejor que este, ¿no? Ah, no, este es mejor. Tócate la polla. Este es peor. Déjalo ahí. Vale, y tú te vas a poner aquí delante, supongo, ¿no? Vale, tú eres un mierda. Hay que darte un arma. Vale, metamos re-roll. ¡Otro más! Este no tiene hombreras. Vale, vamos a pelear. Una batalla fácil. Esta, por ejemplo. Bueno, son todas fáciles, ¿no? Voy chetadísimo. Cuidado con las bolas de fuego. ¡Eh, eh, eh, eh! Me están matando a un goblin. A un goblin, a un enarro. ¿Garbirlun? ¿Garbirlun era el pro? ¿Me han matado a un pro? Level 8. Me han matado uno de los pros, gente. Me han matado uno de los pros. Eh, son tres nada más. Urag, el no sé qué. Venga, vengad a vuestro colega, por favor. Vengadle. ¡Hostias! ¿Qué es eso, coño? ¿Es un tanque? Vale. ¿Qué tanque es? Nah, ganamos, ganamos. Es ultra tanque. Toma. Bloqueo, bloqueo. No para de bloquear, eh. Quiero uno así. Un tanque así sería increíble, eh. Dios, y se reagerará muchísima vida también. Ejecuta, ¿no? ¿Qué me ha dado? Bastión. Muy cheto ese escudo, eh. Hombre hace caballero. Lanza dorada. Vale. Vale, mis colegas están bien equipaditos. Vamos a terror. No, vamos a pelear esto. Batallas sencillas para subir de nivel a los que están bajos. Uy, el Fénix ya se muere un montón, eh. Porque atraviesa a todos los enemigos. Bien. Dwarven helmet. ¿Alguien hace falta eso? Dios. A este le mejora todo. Brutal. Helmet of Wrath. También. Mira, a este le mejora absolutamente todo también. Hombreras igual le valen a alguien, ¿no? A todo el mundo las hombreras estas. Mira, este. Este lo tenía. Vale, acabo de mejorar mis tropas una barbaridad. O sea, si te matan a un enano, no pasa nada, ¿no? Puedes volver aquí para otro y ponerlo... Lo único que pierdes es toda la experiencia, ¿sabes? Mola mucho la curva de dificultad, ¿no? Por esto, daría un arco mejor. Molaría mucho un arco mejor. Molaría un montón un arco mejor, eh. Sugaroz, el mutilador. No, esto es fuerte, ¿no? Son cinco. Igual me los puedo hacer, ¿eh? Wow. Este tío es Jesucristo, ¿eh? Yo te voy a poner delante, yo creo. Te voy a poner delante a ti. Este señor es muy tocho, pero le hace falta un arco nuevo, ¿eh? Vamos a pelear esto. Igual me lo puedo hacer, ¿eh? Son solo cinco y les bajo rápido. Me los hago, me los hago. ¿Quién es el élite? Este. Uy, dame el arco. Dame ese arco. Como me dejes ese arco. Dame ese arco, por favor, dámelo. Vamos. Moonlight Bow. 42 a 54. What? 31 a 39. No veas. A ver este escudo. Vale, a nadie le hace falta un escudo de este. ¿Y tú? Un armatocha de esta. No, no. Ah, está bien. Esto lo voy a guardar, ¿eh? ¿Reroll? Hacemos una batalla sencilla, esta, por ejemplo. A ver el arco. ¡Mira el arco, mira el arco! Quiero ver luego cuánto daño hace el arco. Tiene el escudo, el bastión, ¿eh? ¿Cuánto hace el arco? 184. Es el que más daño ha hecho. Es el que más daño ha hecho. 784. Vamos a hacer esta batalla. Saca el bastión, saca el bastión. Míralo, míralo, míralo. Ahí está con el bastión. Cuidado, ¿eh? ¿Cuál es el especial del arquero? O sea, el del arco nuevo. ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo, míralo! El tío es rapidísimo. 76, le acaba de pegar, ¿eh? Dios. Bueno, lo que se cura es ese cabrón. ¡Inmune! ¿Cómo que inmune? Me ha dado un cofre azul, ¿eh? Staff of Water azul. Vale, tú... El Staff of Water que no tenía. ¿Este qué es? Ah, este es épico. Tú tienes una decoración. Vale, voy a guardar todo esto. Divina Staff. Benediction. Este es de Healer. Priest. A ver. Last Prayer. Si un helado cae por debajo del 25% de la vida, removí instantáneamente todos los debuffos y recupera su vida. Empieza con todo el maná. Shit. Vale, compra esto y vende esto. Y guardo esto para otro healer, por si me hace falta, ¿sabes? Vale, voy a comprar esto por si me hace falta. ¿Qué he hecho? Ah, he comprado cosas que no quería comprar. Te mejora todo. A ti también te mejora todo. ¿No había uno que tenía este casco de mago? Bueno, el casco de mago tendría que ponérselo a este, ¿no? Le da 8 de inteligencia. Priest, priest, mago. Vale. Esto es una batalla muy tocha. Va a ser esta. Uf, esto puede salir mal, ¿eh? Dios, mucho... ¡Wow! Se me ha muerto alguien. Y se muere otro, ¿eh? Se me ha muerto dos. Se me ha muerto dos tanques, tío. El del escudo tocho. Este es un mierda. Este me da igual. ¿Qué es esto? Banner of War. Inspira. Gente, ¿nos estampamos ya o qué? No sé quién me está llamando. Un 9-10. ¿Qué cojones es 9-10, gente? Publicidad, ¿no? Eso a la polla, tío. ¿Qué hace esto? A ver. Incrementa la velocidad y la velocidad de ataque de los aliados un 25% durante 5 segundos. Ah, que he perdido. Vale, no. Hostia, es que no tengo front lane ya. No tengo front lane. Me hace falta... Hay que reclutar a alguien. Nos estampamos y acabamos ya. Es que llevo 45 minutos. Vamos a estamparlo ya. Nos estampamos. ¿Cuántos chamanes de curaciones tienen? Aaaaaaah. Este es el boss, ¿no? Este. Los está matando a todos, uno por uno. Aaaaaaah. 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 Gente, este juego es una pasada, tío. Hemos ganado 29 batallas. ¿Cómo? Has reclamado 6 gemas. ¿Puedes gastar gemas en el árbol de habilidades para mejorar los edados? ¿Qué? Comprar puntos. ¿Qué hecho? Más 0 estamina a todos los enanos y 0% de reducción. Ah, vale, claro. Esto es fuerza. Inteligencia. Probabilidad de loot de los bandidos. Destresa a todos. Vale. Voy a darle uno de estos. Ah, vale. Obtienes gemas y los puntos van costando cada vez más. O sea, tengo dos puntos ahora, ¿no? Qué guapo, tío. Sabiduría para que curen más. Y... Más fuerza, ya está. Sí, hermano, este juego es una pasada. Chicos, podéis probarlo totalmente gratis, ¿vale? En la plataforma de G-Round. La tenéis en la descripción. Jugadlo. O sea, me ha encantado. Me ha volado la cabeza. Quiero este puto juego. Ya. Me ha gustado muchísimo. Un montón. En serio, tenéis la plataforma en la descripción. Registrarse es gratis. Te vas a el launcher totalmente gratis. Y juegas a esto totalmente gratis. ¿Vale? Hacéis builds y si hacéis una run de 40 batallas, lo que sea, decídmelo, ¿vale? Comentádmelo en el Discord. Que tenéis un Discord para vosotros. Que estoy ahí yo todos los días. Somos ya 700 personas, más o menos, ¿vale? Así que pasad por allí. Yo qué sé, tío. Me ha encantado. Nos vemos. ¡Gracias!